Relación entre la presión y la temperatura ¿Tú qué crees? Que cuando presiono algo lo caliento, lo enfrío No noto yo en la mano Más que nada porque roza, no puedo... pero bueno La relación entre la presión y la temperatura es directa A más presión, más temperatura y viceversa ¿Por qué? Pues como hemos dicho, lo que hace Lo que hace son bolitas ¿Vale? Bolitas moviéndose muy rápido Si yo aumento la temperatura, lo que estoy haciendo es Aumentar la velocidad de las bolitas Si yo aumento la velocidad de las bolitas Las bolitas hacen más presión sobre las paredes ¿Vale? 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 Las bolitas hacen más presión sobre las paredes del recipiente? ¿Vale? Y al golpear con más fuerza contra las paredes del recipiente Eso se ve desde fuera como una mayor presión ¿Vale? Intenta calentar una bombona de butano ¿Qué es lo que pasa? Aumenta la presión, aumenta la presión hasta que la pared no aguanta y explota ¿Por qué? Porque las partículas cada vez se vuelven más rápido, más rápido, más rápido Uno ya es pres ¿No? ¿Qué hace uno ya es pres? Le das calor, calor, calor Y ves que sale el... Porque aumenta la temperatura, aumenta la presión Si tú no dejas salir la presión Al final te revienta Y me entraba cocinando Entonces cuando la relación es directa La fórmula es así ¿Vale? ¿Pero has buscado lo que es? ¿El tema para la belleza y el otro tema para la inteligencia? ¿Hm? La relación es Un simplificado, pero algo así Entonces La temperatura no se mide en grados centígrados En este ejercicio Nunca De eso la temperatura hemos dicho que es una medida De la velocidad a la que se mueven las cosas ¿Vale? Y hay una velocidad mínima que es la velocidad cero En el espacio Ahí en medio de las galaxias Hay esta temperatura Menos doscientos y treinta y tres grados centígrados Que corresponden a la medida de cero Kelvin Esto es cuando está todo quieto No hay nada, no se mueve nada Y eso se ve desde fuera como una temperatura bajísima Nosotros Nosotros estamos a cero grados centígrados Que son doscientos y treinta y tres Kelvin Y ahora mismo si hay quince grados en la calle Que habrá eso, ¿no? Pues estamos a doscientos y ocho Kelvin ¿Ok? Vale, suma De suma doscientos y treinta y tres Los grados Kelvin Son Los grados centígrados Más doscientos y treinta y tres 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 entonces me compro una N verde menos 300 grados mentira la temperatura no puede bajar de S es una imposibilidad física no pueden estar las cosas menos que paradas pero si se mueven para atrás ya se están moviendo entonces sabiendo eso a ver pone 20 grados a 60 de menos 20 a 60 aguanta esto a 60 grados revienta un extintor ocupa cuánto ocupa cuánto tiene esto de volumen son 6 kilogramos de polvo ocupa a 20 grados centígrados cuánto cuánto ocupará a 50 grados centígrados pues bueno que se le acerque una llama o algo una llama será más pero bueno que se caliente un poquito entonces uy lo he hecho mal espera un extintor un extintor tiene una presión de que voy a estar pensando en el último de una de dos atmósferas a 15 grados centígrados 2 atmósferas a 15 grados centígrados ¿qué presión tendrá a 50 grados centígrados? pues yo no lo puedo poner en grados centígrados la presión 1 en la atmósfera así la temperatura 1 no la puedo poner en grados entonces suma 273 la presión 2 es lo que me pide la temperatura 2 sería 273 más 50 323 entonces presión 1 2 partido temperatura 1 igual la presión 2 la temperatura 2 323 ¿cómo despeja eso de ahí? espérate 2 partidos entre 288 multiplicado por 3 ajá 323 pasa multiplicando 2,24 antes la presión era 2 y ahora 2,24 sube ¿por qué? porque aumenta la temperatura más temperatura se mueve más rápido tú lo ves desde fuera como que está empujando con más fuerza llega un momento en que empuja con demasiada fuerza se carga y ya está